El Papa Francisco instó este jueves a la unidad de los cristianos, frente a la división, los desacuerdos y las recriminaciones mutuas que han habido entre las diferentes iglesias durante siglos. Durante su humilidad en Ginebra, Suiza, a donde acudió para la celebración del 70 aniversario del Consejo Mundial de Iglesias, el pontificio les pidió que trabajen juntos para ayudar a todos aquellos que sufren y cuyas voces no son escuchadas. Con esta visita relámpago de 10 horas, Francisco se convierte en el tercer pontífice en visitar el CMI, entidad que cuenta con 348 iglesias que representan a 550 millones de cristianos ortodoxos, anglicanos, metodistas, baptistas, luteranos y reformados. Aunque la Iglesia Católica Romana no pertenece a esta institución ecuménica, sí colabora en varias comisiones de trabajo. Tras la reflexión papal, Francisco se trasladó al Instituto Ecuménico de Bossei, a unos 25 kilómetros de Ginebra. Ahí almorzó con miembros del Comité Central del CMI y conversó con jóvenes religiosos de diversas confesiones cristianas que se forman en ese centro. También saludó a una delegación de cristianos de Corea del Norte y del Sur en señal de la unidad posible en la península coreana. El Papa Francisco además se reunió con el presidente suizo, Alain Berset, con quien abordó los conflictos de Oriente Medio, la problemática de los refugiados y el destino de las minorías religiosas.